Eh, buenas tardes Tía, ¿tú y es tú? ¿Ya estamos con los otakus? ¡Ore no kusakobushi o miro! ¡Kizuato da la que da! ¡Soda, sinis eno ka! ¡Bienvenido a Guantánamo! Buenas tardes, joder, qué puta manía de ponerle todo códex, tío Madre mía, es imposible entrar en esta base ¡Cóño! Ya, hostia ¿Me escuchas o qué? ¡Sí, voy! Bueno, espérate, a ver si averiguo por dónde se sale ¡Let's go! ¿Para ayudar? No, no, estoy llegando ¡Ay, madre mía, sí, aquí está la torreta, eh! ¡Hostia puta, pero ¿quién coño va a entrar aquí sin litio? ¡Nadie, ese es el truco! Bueno, chicos, venga, una tarde de farm... ...meito rico Lo que os gusta Por cierto, Lolito está online Lo puedes ver tú Players Está Lolito No, tío, no Está Borja, gente Borja está No lo he visto cuando he puesto lo de Players Sí Podríamos quedar con Borja, tío Y enseñarle cosas Espérate Hostia, molaría mucho jugar con Borja, eh Borja, te partes el culo con él No está, gente Villi, ahora es Cora Está Cora, tú Pues anda que no he visto video yo del Cora Madre mía Lolito Tarifa Ah, sí que está Si es el primero La madre que lo pido ¡Loco! Si es el primero Vamos a quedar con Borja Gente Hay gente que no lo conoce nada aquí Es la puta hostia Ese tío Hace voces, como el None Spider-Man Espérate Sí, dígame ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Cómo qué? ¿Quién eres tú? No, perdóname, yo soy yo ¿Quién eres tú? Pues Spider-Man que no me ves Que me cuelgo por las paredes ¿Spider-Man o Spider-Man? Ya, ya empezamos No, claro Que son detalles Pero son detalles importantes ¿O qué más dará Si es lo mismo? Es lo mismo Pero no es igual ¿Pero el qué? Si tú eres yo ¿Cómo voy a estar hablando yo Ahora mismo conmigo mismo? Tendrás que ser otro a la fuerza Pues, ¿pero quién voy a ser Si la malla me queda feten El otro si acaso serás tú ¿Quién? Pues vamos a ver El que no eres yo Bueno, aquí ya tú Estás metiendo movidas existenciales Para despistar ¿Y tú mi número ¿Dándolo has sacado? ¿Cómo que Dándolo has sacado? Pues me he llamado a mí mismo ¿Y si te has llamado tú a ti mismo ¿Por qué no has contestado tú? ¿Spider-Man o Spider-Man? Y vaya pelazo tiene Como el de Evan, ¿eh? Ojo, ojo Cora Que Revenant me quiere dar una putivuelta Para enseñar mi paisaje ¿Me fío o no me fío de él? No tiene pinta Eso te iba a decir ¿Es de fiar? Vamos, va Hemos venido a jugar, ¿no? No me fío de Revenant Va a venir para acá Para la base, gente Borja y Cora Se viene Verás tú que risa ¿Has visto que ya te llamo Revy? ¿No Reven? Lo he aprendido muy bien Eh, hombre Es que no sé cómo no te da vergüenza Hombre, vergüenza me daba poco La verdad De hecho me hacía cierta graza Eh, voy a por un Bolt Que no necesito Y nada más Tienes Bolt aquí abajo a la izquierda Vale En eje a muerte ¿Dónde? Vale, perfecto Creo que tiene una skin el Bolt Que es la polla Hostia, ¿y esta skin? Ah, ¿esta es tuya? Yo no sabía que tenías skins de Bolt, tío Qué guapa Está guapo, ¿eh? Joder, que muy mola Es rollito Fallout Tenía que ser una cosa así Sí, sí, sí Que tú eres muy fan del Fallout, por cierto, ¿no? ¿Cómo? Que tengo entendido que eres muy fan del Fallout Sí, soy muy fan ¿Y a ti qué te parece el 76, Silly? Lo empecé jugando Me gustó ver el lore que tenía y tal Pero se fue a tomar por culo Porque estaba roto por todos lados ¿Pero te parece buen juego o no? No, 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 no ¿Qué nota le das? Una puta mierda Una mierda Eso es una mierda lo que es Vale Bien, bien, bien Así me gusta Iba a meter un tiro en la cabeza Si me llega a decir que es bueno ¡BORGA! ¡No me lo creo! ¡BORGA! ¡No me lo puedo creer! ¡BORGA! ¡No me lo puedo creer! ¡BORGA! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Mira, mira, mira lo que te traigo ¿Te traigo patatas? ¡BATATAS! Patatas Y una motosierra Para cortar al coro a la mitad Por favor, eh Sí, sí, me comió ya Mira, mira, mira cómo corta esto, Borja ¡BORGA! ¡BORGA! ¡Esto es increíble! ¡Pum! ¡Deforestao! Venga, anda, venid Que os voy a enseñar Os voy a enseñar la base No nos ha matado, ¿eh, Carles? No, hombre, no, yo no, hombre, ¿cómo os voy a matar? Hombre, hay gente muy mala por aquí, ¿eh? Sí, la verdad que sí, hay más que hijos de puta Vale, a ver, espera, 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 no podéis entrar, espera, un segundo ¡Silizur! Tienes que apagar las torretas, tenemos invitados ¡Hola! Sí, apaga, es que tenemos Tenemos unas torretas Y en cuanto entréis os fusilan, macho Nosotros también, ¿a que sí, Borja? Ya, dentro de los pantalones, ¿no? Sí, bueno, yo tengo esto ¿Qué habéis hecho? ¿Os habéis hecho una base en algún lado o algo? Yo me eché una casita en el centro del mapa que es canela fina, Revenan Es que debería verla, es art deco Iré, iré a verla Os voy a enseñar una cosa que os va a gustar, por lo menos para que comáis La tula no, ¿eh? No me enseñéis la tula, ¿eh, Revenan? No, pero... A ver, eso lo puedo enseñar y también se come Pero os voy a enseñar un huerto que tenemos Para que os lleguéis patatas Poneros en el medio y os abro Hostia, 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 hostia Hostia puta, hostia puta, ¿pero qué es esta movida? Pero, Silizur Pero que vas tomaqueado, loco Pero que habéis roto Les damos un set entero de ropita Mira cómo van, tío Escucha, pero bien buena que estoy, perdona Tú coge un set así completito Y yo les voy a llevar al huerto A coger patatas y maría Y ahora venimos, ¿vale? Vale, voy a verlo, voy a verlo En la nevera hay, en la nevera hay En la nevera, pero si está teniendo hielo, ¿qué nevera? Hostia, tú se va a enfadar Poneros aquí, poneros aquí Es que, ¿ves? Si abres la puerta Es como una puerta defensiva No puede entrar, ¿ves? Ah, hostia, está todo ideado Que hijos de puta Este es nuestro puerto Aquí tenemos la barca Para dar vueltecitas Pasad Vale, este es el huerto No ha crecido todavía Pero esto es una puta maravilla Con sus calefactores y todo, ¿eh? Y aquí en la nevera Coged patatas, anda Coged un stack de 20 cada uno La virgen La virgen, muchas gracias Coged, coged Pilla 20 patatas, cora ¿Y esto qué es para Frankenstein? ¿O para qué es esto? Esto es la electricidad para que todo funcione ¿No ves que está cableado? Mira, mira los cables negros Está todo cableado para que la nevera funcione Para que funcione el huerto Para que funcione esto, ¿ves? Esto que es los aspersores No hicimos baño aquí, Borja Porque en plan, cagar al lado del huerto Pues no Entonces decidimos hacer dos habitaciones para los niños No cagues donde comas Efectivamente, Borja Lo que vamos a hacer es lo siguiente Os damos un par de sets Con herramientas, cositas y tal Y ya podéis hacer cosas Nos vamos si queréis a vuestra base Para que la vea yo si queréis Y os he hecho un cable A ver cómo hacerla y eso ¿Tú quieres ridearnos? Que no, hombre, que no Que yo lo que voy a ir es a tu base Para que nos quiten las cosas por el camino Que os va a matar a la lesbio, a los rubios O algún hijo de puta A la lesbio ya me ha matado La base la hizo ayer Tienes que... Ahí, ahí está, Borja A ver, el Cora Cora va a costar un poco más, ¿eh? Cora un señor ya A míralo No os puedo traicionar a Azunquito Pero que no vais a traicionar a nadie Que nosotros nos vamos a rodear, Borja Vamos a ver, Borja Vosotros no tenéis nada que nos interese Sois putos pobres Nosotros somos la élite Ya, ya es verdad Borja, somos la África ¿Qué coño quieres saber yo Dónde está tu base y qué base tiene? Tenemos un horno y un armario Yo sé que hay que desconfianza Porque os mata a todo el mundo Desde que habéis entrado Pero yo os quiero ayudar, hombre A ver, es que yo te quiero, Revena Yo te quiero a ti Pero te quiero un poco más fuera del juego Que en el juego Porque en el juego... ¡Ves, ves! Ese giro, ese giro brusco A ver, espérate Es que es por costumbre Llevo siempre el arma en la mano Ya está Me flipa la camiseta, por cierto No la he visto Ah, esta se la robé a Destric Un tío que me dijo que no me quería Te has mirado, te has mirado Sí, me estoy mirado Dios, qué paquete tengo, Borja Yo no quería decirlo Pero si todo eso es carne, nene Madre mía, la anaconda Joder A ver, Silly A ver, venga, niño Venga, pon el cáncer en fila Mira, mentalidad de tiburón, Borja Encima, ¿eh? No me jodas, tío Y luego, Pacona Esto Un fusil Y esto, una balita Y tú Esto Y esto Y tú vas a ser El del pico Y tú El del hacha Arreglado y equipado A jugar Mira lo que te ha matado Mira lo que me ha matado Un arma de mayores Claro Sí, sí, dale a la R Y recargarlo A este señor le falta un casco, yo creo, ¿eh? Dale a tope, hombre Que va muy calvo, ¿eh? Es que no he visto yo así Cocillas de sobra Como más casco, ¿no? Vale, bueno Ahora, Borja, ahora Pum, pum, pum Eh, qué graciosos ¡Qué graciosos! No, 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 no ¡Cago en Dios! No, no, no No, no, no Dime Me la ha jugado ahí, ¿eh? Me la ha jugado un poco, sí Me ha recordado el vídeo De esos dos que van por México ¿Has visto el vídeo De esos dos que van por México Y se encuentran con unos de un cartel? Que sí Que se acojonan, Divo A ver los cuenos de tanta tarde ¡Oh, Dios mío! No, no, no ¡Eso es! ¿Ha perdido qué pedo? ¿Qué? ¡Por favor! Voy a bajar No, no... No, no, no ¿Qué su nombre? Aaron Si Logan ¿Qué su nombre? Felipe Sí, sí, sí Yo lo viste Y que van en el coche y que no vienen a llorar y que los propios nascos le dicen tranquilo, tranquilo. Además, uno de ellos iba vestido como tú, Borja. Es que quiero decir, súper bien, ¿no? Quiero decir, de punta en blanco. Es desgraciado. Bueno, bien, ¿para dónde vamos? Vamos a llevarnos a vuestra base, va. Vale, pues vamos a base y ahora no fías. Yo me fío de Revenal. Entonces, imagínate que nos traiciona. A ver, Borja, piensa. Hay dos opciones. No, os voy a dejar a vosotros elegir. Hay dos opciones. Tenéis que ir a vuestra base ahora y vais con un equipamiento que os puede ayudar mucho. Si os lo quitan por el camino, ¿qué? Entonces, podemos ir los tres y así. Nos quitan todos los tres y ya está. Vale, esa teoría Revenal. Entonces, ¿qué os parece? ¿Para dónde vamos entonces? Dime la casilla. La costa de T12. Ah, estamos cerca. Estamos cerquita. Estamos muy cerquita. Vale, dame un segundo. Esto, Borja, cuando tu padre conoce a un famoso que igual pasas un verano con él en Mallorca, que el famoso te lleva en yate y de todo y luego vuelves a tu miserable vida. Tal cual, ¿eh? Me está dando esa sensación. Son muy buenos, tío. Me podéis llamar, si queréis, Flavio Bliathore. Flavio Bliathore, ¿eh? Claro. Yo penaneo en Marbella. Vamos. Mira, hay un problema, Cora, que es ir sin casco en este juego no es recomendable. Te explico por qué. ¿Ves? Ahora se te ha quedado el pico. Te ha cagado un pico. Te ha cagado un pico y tienes el pico en la cabeza. Pero que me he partado en la vida real, ¿sabes? O sea, estoy aquí en mi casa y he hecho así todo con la cabeza. A ver si te vas a morir. Toma. Pinchazo de droga. Vámonos. Oye, chicos, ahora que estamos en confianza, por si queréis venir un finde, aquí hacemos un ritual del sapo bufo. ¿Lo conocéis? Sí, sí. Algo me suena, ¿eh? Si chupamos un sapo todos los domingos, si os queréis apuntar, yo os meto dentro, ¿eh? Vale, yo ese día no entreno y hago. Yo os digo que os va a gustar. Lo otro es chupar la cabeza de Manute, pero es más peligroso. Mira, 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 mira. Este es mi burst. Mira, 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 mira. ¡Vamos! Vale, vale, ya la veo. Es por aquí. Esa es, ¿no? Vale, vale. Yo lo he hecho Zoom, ¿eh? Yo no he hecho nada. Yo lo he hecho Zoom en un día, ¿eh? Vale, vale, está muy bien. Todos los respetos y todos los aplausos para Zoom. Madre mía, abre que nos estamos mojando. Oye, pero es muy pequeñita, ¿no? Sí, es muy pequeña, pero muy honrada. A ver, lo último. Lo último, chavales. ¿Tenéis camas y todo? O sea, si morís, ¿salís aquí? Exacto, sí. Bueno, chavales, pues nada, bienvenidos a Rush. Chavales, una cosa. La primera regla de este puto juego es que no os fiéis de nadie. Es que lo sabía. Es que lo sabía, joder. La madre que me parió. Supongo que se irá. Cora, que era una bromilla, hombre. Si salís aquí, joder, era una bromilla. ¡Una bromilla, hostia! Lo malo es que se me ha escapado el Borja. Joder, me he quedado blanco. Me he quedado blanco, vamos. ¡Hijo de puta! ¡Por eso te pregunto si tenías cama, Borja! Entra aquí dentro, anda. Y ábreme la puta puerta. Voy, pero no me mates, he desgraciado, hijo de puta. Mira, ya está Cora. Ya se ha equipado Cora, ¿ves? No ha pasado nada. Un sustillo. Vale, a ver, ya estoy. Ábreme. No, no me mates. Cierra, cierra. Bueno, ¿necesitáis algo más? No, muchas gracias. Yo he aprendido de ti. Que no puedo fiar la de nadie más. Eso he aprendido. El que lo aprendió es Cora, tú, ¿no? Qué desgraciado. Es que es un hijo de puta. Es que es un hijo de puta. Eso es lo que reben a un hijo de puta. Ja, 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 ja.